Land Rover Discovery Maniobra de esquiva El Land Rover Discovery es un todoterreno muy ancho de reacciones seguras pero poco ágiles. Durante todas las repeticiones que hicimos de la maniobra de esquiva, el comportamiento fue siempre similar, fácil de controlar, sin sobresaltos y en general lento. Solo conseguimos no derribar conos cuando entramos en el primer carril a 65 km por hora, una velocidad muy baja, incluso inferior a la que obtuvimos con algunos modelos de pick-up. El control de estabilidad actúa frenando intensamente al Discovery. La carrocería se balancea poco y las cuatro ruedas permanecen siempre en contacto con el asfalto. La dirección es un poco lenta y obliga a mover el volante con rapidez para conseguir completar la esquiva. En esta pasada, en la que entramos a 66 km por hora, ya no logramos esquivar por completo el primer cono interior del segundo carril. Faltó poco, pero da una idea de lo difícil que resulta maniobrar a tiempo para cumplir con la exigencia del test con un coche tan ancho. Se observa cómo la rueda delantera izquierda se bloquea momentáneamente durante el segundo giro de volante, una reacción habitual en vehículos altos y pesados que evita un posible vuelco, pero aumenta el subviraje. En esta pasada a más velocidad, mostramos cómo las reacciones continúan siendo seguras en cuanto al control del vehículo por parte del conductor, pero torpes de cara a realizar la esquiva. En el slalom, para avanzar con fluidez, hay que circular a una velocidad moderada y hacer movimientos de volante suaves. En estas circunstancias, el Discovery reacciona más cercano a como lo hace un turismo. Si se aumenta la velocidad o la brusquedad de los cambios de trayectoria, el control de estabilidad corta rápidamente cualquier conato de derrape. Gracias. 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 Gracias.